¿Qué es la Policía Nacional? Y también pues recalcar que el 24, 25, el 31 y 1 de enero del 2021, las restricciones en la circulación pues no va a haber, hay libertad de movilización, pero eso no indica de que las personas se van a reunir para hacer fiestas como se han acostumbrado. Por ello están restringidos los bares, las discotecas, las salas de convenciones para fiestas. Así que pedimos al pueblo hondureño abstenerse de estar en grupos mayores a 10 personas, en reuniones o fiestas, que haya mayores contagios y así evitar que el sistema de salud colapse, ya que han reportado que hay aumento en contagios y que poco a poco también se van llenando nuestros hospitales. ¿De qué manera van a hacer cumplir estas restricciones, estas medidas? Si se puede observar que la gente anda como si nada, ni siquiera respetan estas medidas. Bien, aquí se aboga por la responsabilidad de cada uno de nosotros, cada quien sabemos lo que nos corresponde como ciudadanos, como empresarios, nosotros como entes de seguridad y las autoridades municipales tendrán la misión de estar en observación y cualquier denuncia pues hay que irla a ver. Sin embargo, aquí tiene que haber responsabilidad de cada uno de todos los hondureños. ¿Ven a ser operativos? Bueno, los operativos son constantes. El Ministerio del Trabajo con los equipos de bioseguridad de la policía están inspeccionando aquellos lugares que no cumplen. Sin embargo, sabemos que hay un papel que juega aquí la empresa privada, las empresas de seguridad que deben de cumplir de forma obligatoria con lo que está recomendando. Comisionado, ¿cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para cerrar nuevamente la ciudad? Esperemos no llegar a eso, pero esto lo va a marcar el sistema de salud. Si los hospitales se observan de que están colapsando, de que están llenas sus capacidades, pues indudablemente la mesa multisectorial tendrá que analizar y tomar esta medida para que el gobierno la implemente. Esperemos no lleguemos a eso, así de que vamos a estar pendientes. Las medidas también es importante recalcar que no están escritas en piedra, que de un día u otro en determinada hora se puede cambiar, así de que hay que estar pendientes. Abogamos para que cumplan, pues hay que ser responsables y hay que dar el ejemplo y cualquier institución política debe adaptarse y cumplir con las normas que se están sugeriendo. ¿Se va a funcionar para el próximo año de enero? ¿Se va a restringir la salida con los dígitos o lo vas a analizar? Bueno, esperemos que no, pero obviamente que esto está abierto y esto va a depender de los contagios que puedan ocasionar y haber en el transcurso de estos días. Y eso es lo que queremos, pues que la gente cumpla y sea disciplinada y es por ello que exigimos a la empresa privada, a los comercios, que cumplan con las medidas, principalmente el distanciamiento y la cantidad de personas que debe de haber en estos centros comerciales o centros o instituciones que son cerradas. Así de que esperemos que todo esto se cumpla. Es parte de esta estrategia, nosotros como entes de seguridad vamos a estar atentos y pendientes a poder dar cumplimiento a esta medida.